¿Qué salvajes? ¿Cómo están? Yo soy Luis Foster y el tema de hoy es Desde que somos muy pequeños nos han metido muchas ideas en la cabeza y desde luego muchas supersticiones, supersticiones como que no pases abajo de la escalera, si rompes un vidrio tendrás mala suerte, que sueñes con chinches, que tires la sal, que se te cruce un gato negro, que una paloma negra entre a tu casa, que entre un negro a tu casa, que se te acabe la pila del control del Xbox, ser virgen a los 20, que todavía tengas cartas de Yu-Gi-Oh, que comas Maruchan seguido, que te viole un burro, que no te suscribas a este canal, cogerte a un puto y nada, nada de lo antes mencionado, nada real, pero siempre hay muchas, muchas personas que de verdad lo creen, por ejemplo, no Juanito, no pases por esa escalera, bájate a la calle, pero mamá, hay muchos carros, no me importa, bájate a la calle, ah, está bien, suele pasar, hay personas que creen que algunos de sus sueños significa algo malo, don Ignacio, siempre se le vendo la empresa, si don Pepe, está bien, mi amor, por qué vendiste la empresa, es que soñé con chinches, porque según ellos, soñar con chinches es irse a la quiebra, dice también que si sueñas con un cuervo en tu ventana, alguien se va a morir, Josefito, ¿estás bien? No güey, es que, soñé que, soñé con un cuervo güey, estabas tú, ay no mames güey, esas madres no existen, no, este puto me debe dinero, otro mal augurio es el gato negro, y eso es sumamente racista, ya que si fuera un gato blanco, sería más o menos así, mira, un gato blanco, es de la buena suerte, racístico de tu puta madre, otra de las cosas, que según es un mal augurio, es tirar la sal, como si de verdad pasara algo malo, no va a pasar esto, ya valiste verga, o sea, otra superstición, la de Bloody Mary, se supone que dices tres veces su nombre, y ella aparece, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, hola que hace, otra superstición es comer aguacate, cuando estás enojado, tomar agua de sandía cuando estás crudo, no comer melón en luna menguante, porque te conviertes en rana, que no comas frijoles porque se te olvida el inglés, que no comas nopales, que se te parten los pies, también hay una superstición que existe en cada colonia, y es la de la Llorona, la Llorona de la Jusco, la Llorona de Xochimilco, la Llorona de Barrio Norte, la Llorona de las Águilas, la Llorona de Aragón, la Llorona de Tejeringo el Chico, la Llorona de Tejeringo el Grande, Llorona de mi hermana, la Llorona de Piedras Negras, aquí, la de Saltillo, aquí, Altavista, presente, Plateros, presente, de Monterrey, la Llorona de Monterrey, no vino, de Salamanca, presente, de Tarango, acá, de Bosques, al baño, también están las supersticiones con el número 13, que es de mala suerte, según, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 1, 14, 15, y también está la contraparte, y es el número 7, que según es de buena suerte, Hoy es 7 de Julio, hoy es mi día de buena suerte Afloja el barro, perra Y hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero les haya gustado, compartan este video con todos sus amigos, ahí les encargo un pulgar arriba Comenta aquí abajo que otra superstición conoces, y lo más importante de todo es que te suscribas al canal, aquí abajo también te dejo mi Facebook, y también mi Twitter, y el Twitter de Luis Fin, para que nos sigas, yo soy Luis Foster ¡Suscríbete al canal!